Estamos ubicados en la Plaza Herba de Guaraz, como se sabe, ya se ha dado inicio al mantenimiento de la Plaza Herba de Guaraz, que a todos los guaracinos nos va a costar más de 150.000 nuevos soles. Estamos apreciando los trabajos que se están llevando a cabo. Esa será la etapa del mantenimiento, la verdad, no lo sabemos, pero son las imágenes las que estamos registrando. Este trabajo de mantenimiento de la Plaza de Armas es hacer la limpieza, estar lavando con detergente toda la piedra, porque a la piedra no nos van a poder hacer nada. Hacer algún tipo de diseño es imposible. Entonces esto es parte del mantenimiento de la Plaza de Armas. Pero seguramente usted, como nosotros le preguntamos, ¿por esto está pagando la municipalidad? Lo que ahorita se está haciendo es una de las partidas, que es la limpieza general. ¿Está usando ariel, a hace, qué tipo de detergente? Sí, sí, estamos usando detergente juntamente con este tíner. ¿Por qué no se puede usar más otra cosa acá? No, no, no se puede. A las piedras no le van a poder hacer nada. Exacto, por esa razón están usando detergente y el tíner. ¿Quién era? O sea, todo es generalmente una limpieza, un lavado. Claro, es un lavado, exacto, un lavado general. ¿Y eso cuesta tanto? ¿Y eso cuesta 150.000 soles? No, también es la puya, que le he dicho que ya lo han pulido. O sea, pues pulido. Se va a hacer igual, un mantenimiento, además es un lavado y todo, un resane nomás de todo. ¿Y los arbolitos van a hacer algo o no? Sí, también, se les va a pintar los tronquitos. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad tiene pintar los tronquitos? ¿Qué necesidad tiene? Como ejecutores solamente nos va a estar... Eso dice... El expediente. Exacto, sí, el expediente. ¿Usted es residente a nombre de la municipalidad o de la empresa? No, de la empresa. ¿Cómo se llama la empresa? Es del consorcio Patmos. ¿Consorcio Patmos? Patmos. Patmos. Muy bien, señores, ustedes han escuchado ahí. Este es el famoso mantenimiento que le cuesta a la ciudad de Guaraz 150.000 soles. Lo ha dicho, limpieza, pulido, pintado de los árboles y un tratamiento a la pileta. En eso consiste, no sabemos si ustedes están de acuerdo o simplemente les preocupa este tipo de mantenimiento.